ah se la ponemos este pone aquí aquí está ya mario comiendo y él la pidiendo él la pidiendo mira la cara no tú ya comiste y qué pasó pero dame un pedacito pero bueno chico dame un pedacito me puso el codo no veo nada pero lo veo por aquí por aquí abajito yo lo veo era tú no puedes comer esto mami tú no puedes comer esto él no puedes comer esto toma todo yo un pedacito ahorita viene mi cafecito como está eso no tiene mermelada de mucha mermelada miren amigos este es el desayuno de los italianos en la mañana un croissant les encanta verdad les encanta verdad vamos divino bon giorno buenos días amigos y hoy es un nuevo día hoy estoy pensando ponerme a dieta porque estoy muy gordita me ven aquí estoy gordita más bien tengo como como dos meses casi dos meses que no me baja la menstruación amigos y no es de un bebé porque mario estuvo operado así que eso no es y bueno ahorita vamos a salir vamos a ir a vamos a ir a comprar una memoria externa para la computadora porque se llena mucho de nuestros videos y trabaja muy lenta entonces hay que vaciarlo imagínense ustedes tenemos 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 cuatro años de videos mario ya me los quería eliminar la noche y yo no me quería eliminar mis videos amigos y le dije no 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 entonces bueno vamos a comprar una memoria externa para poder pasar todos nuestros videos de italian amigos pasarlos en al pendrive al pendrive así que bueno nada wow miren que ricos estos cornetos con juguito miren como veneció el día gris gris estamos llevando a las niñas a la escuela y aquí está mi Sofi hola mi Sofi linda comenzando un nuevo día que me ibas a decir mami es una cosa que amo sobre el idioma es una cosa que amo sobre el idioma es un color es una bebé linda que habla todo en inglés y nunca hablamos propio un cabrón y nunca hablamos de el Badia y luego la cosa que amo es es una bebé de gimnasio en madera y hacemos una hora de... no, no, hacemos una hora de... una hora de... una hora, ves? estudios porque vas a gimnasio, te diviertes no? y después estudias solo una hora ah muy bueno, voy a apagar ahorita porque estamos en la bomba Y bueno, aquí vamos en camino, miren que esto parece el pueblito, y todavía no vivía mi amigo Marco, en este caso Mario. Esta es una carretera extraurbana, chiquitica, un atajo que yo agarro desde Lusignano para llegar a la casa. ¿Por aquí está la casa o allá la pasamos? No, ya la pasamos, hace rato. La casa rosada. Ah, aquí le vamos a mostrar donde vive Chambela. No es por allá, no es por allá. ¿Me meto para la casa o me voy? Pero no, me meto por la casa que es más rápido, voy por la parte de abajo. Vamos a ver si conseguimos a Chambela. Chambela es un castor que vive aquí cerca de la casa de nosotros. Uy, esto está hirviendo. Mi hija Sofía le puso el nombre. Cuando la vio, la chiquitica le puso, ay mira Chambela. Miren eso, ma, amigo, miren. Díganme si no les provoca tirarse por ahí, en pantaletas. Salir corriendo en esa grama y hacer piruetas. Bueno, con este tiempo en pantaletas no sería una buena idea. No, pero no hace frío, hace 13 grados. Igualito. No hace 13 grados. Te pasa un viento. Mira, esas casas se las están... se cayó. Aquí hay muchas casas así. Pero esas las van a agarrar ahorita, porque ahorita hay mucha gente que está reestructurando. Mira, aquí es donde vive Chambela. Ah, Chambela vive en esta esquina, amigo. Ya, le voy a dar la vuelta para que la vea. No puedo creerlo. Creelo. Vamos a ver si la vemos. A ella le gusta la lluvia. Amor, yo voy a... Mira, aquí está Chambela. Por aquí vivía Chambela. Aquí, en este espaciocito. Por ahí no está. Ella estaba... la última vez que la vimos, estaba ella con sus cachorritos. Con sus cachorritos. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Con sus chambelines. Está lloviendo, mi amor. Todo el mundo con la lluvia se cubre, ¿sabes? Pero grabamos mucho en el restaurante. ¿Sabes qué comen aquí los turistas? La carbonara. Que es... que se hace con huevo. El tuorlo, la yema. Y la pancheta. La yema. Que es la tocineta. En este caso... La yema y tocineta. Aquí no utilizan tocineta. Utilizan una especie de jamón que se llama... Guanchale. Guanchale. Que es la parte de la cara del cochino, del mayale. Que supuestamente eso es lo que le da más sabor diferente a lo que es la carbonara. Se parece mucho a la tocineta, pero lo llaman guanchale. Yo creo que es menos grasosa. ¿Es grasosa? No, es grasosa. Es grasosa que jode, pero creo que tiene más sabor. Tiene más sabor. Y lo preparan con huevo, porque hay mucha gente que lo prepara con la bechamel, con la bechamel no, con la crema. Y amigos, el carbonara no se prepara ni con crema, ni con bechamel, ni con nada de salsa blanca. Eso es puro huevo. Eso se prepara con el tuorlo, lo amarillo del huevo batido, que le echan el queso pecorino, ¿verdad? Le echan sal, pimienta. Y un poquito del agua de la pasta calénica. Y después, cuando está la pasta casi lista, ¿no? Que la cuelan, la pasta en el sartén, le echan ese preparado que hicieron en un platico y lo mezclan. Y ahí se va cocinando. Y cuando sirves el plato con la pasta, al final le echas arriba... Tienes que freír primero el guanciale, primero se fría así y se separa y después cuando esté lista la... Y el juguito del guanciale se mezcla con el huevo, la grasita que bota... Bueno, algunos lo hacen otros. No, pero es que así queda más sabroso. No, porque se cocina, tiene que ser frío. Mi amor, lo dejas enfriando un poquito y lo mezclas. Lo mezclas porque si no el huevo se cocina. Entonces ustedes tienen que estar mosca con eso porque si no le sale... Revoltillo. Mira por donde me vino a sacar la autopista. A ver, por eso no me quedé llamar de por aquí y me saca por donde franca. Revoltillo, mi amor, pero yo hubiera salido por allá. Eso tiene que quedar muy aguadito. Para que no queden así los grumos del huevo. Cuando se cocina con la pasta. Por lo general lo hacen con una pasta que se llama Pichi. Que es una pasta casera, larga, gruesa, hecha a mano. Es una pasta hecha a mano y con eso la hacen. Y después le ponen el queso por arriba. Después con el que quieran... Por lo general si lleva el pecorino. Divino, divino. Yo fanático con los espaguetis. Por mí que sean en blanco con mantequilla. Hola amigos. Hoy vinimos para acá. Me estoy quedando sin memoria. Empezamos con nuestro blog. Un juego de Playstation. Para las niñas. Uy. No, Blu-ray, Super Mario Bros. No, el Blu-ray no es un juego de Playstation. Un juego de Playstation. Un juego de Playstation. ¿Dónde estabas? Te estaba buscando. Viendo los volantes. Aquí están lo que estábamos buscando. Tati vuelve a ver los teléfonos. Este es el que quiere Tati. Mira tu cara. Mira la cámara. Y bueno amigos. Conseguimos lo que vinimos a buscar. Gracias a Dios. Que estaban a buenos precios. Yo también voy a ver los volantes. Mira por ahí están mis inciensos. De acá veo. Joder tía sí. Mira vamos a comer en Bromofroto. ¿A dónde? Vamos al trono. Son las 12 y 14. Acorda si era el trono. A la 1. Tati el cinturón. Es el sensor de peso. Es el sensor de peso. Es el sensor de peso mal. Este se le va. Me trata mal este carro. Me dice que pesó mucho. Amigo no terminamos de grabar en el ***. Porque me llegó un señor. Diciéndome que estaba prohibido grabar ahí. Que por favor no registrara. Nada. Que no registrara porque... necesitaba una autorización y ellos no les gusta que estemos registrando dentro del local pero bueno ya registré lo que tenía que registrar y ahora última parte la eliminamos así que si vengo es porque fue esa parte fue esa parte yo tengo ese problema a mí no me gusta estar pidiendo permiso nadie con la cámara así como si nadie se le olvida que está en italia y aquí la gente es delicada aquí si lo grabas se tapan la cara y vaina y llegando de todo el día estar en la calle vean a tati allá se está quitando los zapatos porque ella se quita los zapatos siempre cuando llega sofia lo primero que agarra es la gata a mí él se le escapa amigos aquí todavía estamos quitando la navidad que no la hemos quitado de ahí porque quisimos comprar estas cajas de plástico para poder ordenar y estar bien ordenado miren el arbolito pelado y bueno comprando para la cena de algunas cositas que faltaban aquí en la casa leche brócoli con papas harina azúcar morena y champiñones rúgula tocineta para mañana que vamos a hacer carbonara el pollo y jamón y más jamón y mozarella sabrina se va a bañar primero qué bonito se ve qué bonito se ve qué bonito se ve ahí está tan nuevo conchale el otro estaba todo 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 sucio todo oxidado ¿dónde se metió mía? hola mía ¿qué haces allá adentro? ¿estás escondida mami? sí ¿estás escondida? la gatica linda ¿dónde está mía? ¿dónde está mía? la gatica linda no ¿estás escondida grita? la gatica ¿qué estás escondida? ¡conda mira! ¿la busca? la busca la mira no experimentos la mira la mira No te asustes Estoy haciendo unos champiñones A la plancha, a la grilla Para comerlos con las Piadinas o con las fajitas ¿Qué dicen ustedes amigos? ¿Dejamos las tazas de navidad ahí o las quitamos? Son bellísimas Lo que vas a hacer es ponerlas en la parte de atrás que no se ven Y deja las otras que se usan normalmente Y después en navidad se vuelven a pasar para adelante A ella nunca le gustan mis ideas Aquí ella siempre me pregunta ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ella a la final siempre... ¿Por qué no me dejaste comprar las tazas? Me da rabia El otro día había dos y te dije que las compré y no las compré Pero no, completo, somos cinco en la casa Somos cinco Tenías que haber comprado seis o siete o ocho tazas No, diez Si querés comprar diez para los invitados también Pones esas dos y quitas las otras seis Y ahorita puse el pollo Y bueno amigos Y este es el final de hoy Comiendo sus fajitas Vean esta ricura Ah, Sofía ya está cenando Los champiñones La ensalada Tatiana terminando de ordenar Ya quitamos la navidad, gracias a Dios Mejor es que lavar los sofás Limpiar los sofás Limpiar todo Vean Ella esconde la cara Así Hola Hola chiquita Te esconde la cara Mami Qué linda Qué linda Qué linda De la casa Con este frío ¿Verdad? Mejor es que la cabeza Porque la perrita hace así Ella hace así Mete la cabeza Para respirar caliente Porque ella no tiene pelo Ella también mete la cabeza Dentro de la cucha Ella se esconde Con la nariz para adentro Y la gata hace lo mismo Ella no tiene pelo Y ella como cambió eso De ella Y lo invita En cambio Luna duerme así Luna duerme tranquila Ay Como un peluche Linda mamá Qué linda Esta es la viejita De la casa Sí Chiquita Sí Nos agradecería Que nos comentaran Qué les gusta de Italia Qué les gustaría Qué les gustaría ver Qué les gustaría hacer Y uno les daría Todas las recomendaciones Posibles ¿Ok? Así que hoy nos despedimos Con todo el cariño Del mundo Para ustedes Y Dale like Suscríbete Y comenta Como siempre Un besote Amapuche Amapuchete Chao Amapuchete 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 Amapuchete